Hola a todos, qué placer saludarlos. No se olviden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes pueden descargarla. Aquí estoy, en la cancha del lobo. Aquí estoy, en el estadio de gimnasia, donde Boca ganó un partidazo, fundamental triunfo de Boca, que dio un pasito más para coronarse. Falta una fecha, falta Boca independiente y Racing visitando a River. Pero aquí, en este estadio, Boca dio realmente la talla. Los jugadores se brindaron, dejaron todo, terminaron con lo justo. Lesionado Pipa Benedetto, tiene un desgarro en el sol izquierdo, un golpe tiene Fran Fabra y son jugadores que seguramente no podrán jugar frente a Independiente. Pero en este arco, en este arco, ahí, hizo un golazo, un golazo Fran Fabra, golazo a lo Roberto Carlos, a lo Marcelo, como quieran. Le pegó con la externa izquierda y la metió allá e hizo un golazo. 1 a 0. Después, gimnasia fue, fue, fue y consiguió empatarlo 1 a 1. Y en aquel arco, en aquel arco, Langoni, el pibe de los goles importantes, 7 goles lleva ya Luka Langoni, 6 en la liga profesional, 7 goles que son fundamentales. Porque Luka Langoni se ha transformado en un jugador clave, clave. Mueve una jugada de Villa y después el gol. Bueno, Boca ganó, Boca tiene la chance, el domingo, si consigue un resultado positivo, de lograr otro título, la estrella 73. Y aquí se festejó y mucho. Lo festejaron el vestuario de los jugadores, lo festejaron acá en el campo de juego y lo festejó el hincha de Boca. Mucho. Así que ahora los dejo con imágenes exclusivas que logré captar de este partido. Felices estamos todos. Y el domingo ojalá que se dé ese pasito que tiene que dar Boca para lograr otro título. Gracias Lucas Turo por la grabación, que es mi cámara de hoy. Cuídense mucho, yo ahora me voy. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Vamos. Bueno, pero se vinieron con todo, ¿eh? Todo bloqueado. Y estamos a metros de la cancha de gimnasia. Después queremos salir. Tenían que estar, ¿no? Después queremos salir. Esto pesa, esto. Esto pesa. No, no podían faltar. Tenían que venir a dar el apoyo. No, olvidate. Llévanos, llévanos. La camiseta de Boca, muchachos. Hoy pesa la camiseta. No es la camiseta de Riven ni la de Lai, ¿eh? Es la camiseta de Boca, muchachos. Hoy tenemos que ganar, muchachos. Por eso estamos acá. Olvidarte, olvidarte. Para apoyar al equipo. Por eso estamos rezando ver a Tato Aguilera. Gracias. Es lo más grande que hay. Te queremos mucho, Tato. Te queremos mucho. Bueno, cuídense mucho y les deseo lo mejor. Bueno, cuídense mucho y les deseo lo mejor. Bueno, cuídense mucho y les deseo lo mejor. ¡Venga, son Molares! Un momento, Boca lo pierde. Aún más fecha, ¿eh? Hacen a pie a la izquierda. ¡Venga, son Molares! ¡Venga, son Molares! ¡Venga, son Molares! ¡Gracias! 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 El nivel de los goles es importante, nunca la ponen. Boca ganó, es el único puntero de la Liga Profesional, así pasan los jugadores, después de este triunfo, por 2 a 1. Boca ganó, una final, Julio Fernández. Ahí viene el Toro, ingresó Pacu, ahí ingresan al vestuario. Pipa Benedetto lesionado, pero feliz por el triunfo. Ahí viene Pipa Benedetto. Aquí en La Plata. Villa, que entró muy bien. Aquí sigue regresando Fabra. Golazo el de Fabra. Así ingresa Fran Fabra después de haber ganado a gimnasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!